En este vídeo del curso de Google Apps Script vamos a corregir el error que dejamos pendiente en el último vídeo. El error consistía en lo siguiente, teníamos una barra lateral con una serie de estilos que podíamos generar de forma dinámica, pero el problema es que al volver a cargar la barra lateral los estilos habían desaparecido, ya que esos estilos como digo se creaban a medida que yo los iba añadiendo con el botón más. Bien, vamos a ello. Y antes de empezar con este vídeo quiero señalar un error que cometí en el vídeo anterior, ya que en el botón de borrar, en el onclick, utilicé la función borrar estilos pasándole como parámetro numactual. Esto lo hacía para borrar las propiedades que tenía almacenadas en la variable estilo sheets, pero el problema es que utilicé borrar estilos mientras que la función era eliminar estilo, que era la que acababa de crear. Entonces para que funcione todo bien luego, esto lo deberemos cambiar. La función no se llama borrar estilos, sino eliminar estilo. Por lo tanto aquí cambiaremos por eliminar estilo. Parece que funciona bien de todos modos, porque realmente la parte que me borra los botones está de aquí. Pero en este vídeo, si esto no lo hacemos bien, lo que haría sería cargarme botones con propiedades que en teoría ya están borradas. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo corregido para que funcione bien el código de este vídeo. Bien, y ahora sí vamos a ir a la función window onload, que es la que debemos modificar para crear los botones una vez haya cargado la barra lateral. Y aquí en principio lo que hacíamos era modificar el estilo de los botones que aparecían en la barra lateral. Pero ahora lo que deberíamos hacer antes es crear esos botones, ya que en principio no hay ningún botón de ningún estilo en la barra lateral. Por lo tanto, deberemos crearlos aquí dentro, ya que en esta función lo que hacíamos era leer una a una cada una de las propiedades que teníamos guardadas en la variable estilo Sheets. Entonces lo que haremos en primer lugar va a ser guardarnos el número de la propiedad. Esto lo podemos hacer con un let num y a continuación, a partir de la propiedad, que realmente van a ser los nombres de cada una de ellas, como por ejemplo color letra o color fondo 5 o size 6. Entonces estas propiedades las deberemos analizar para quedarnos con el número del estilo. Entonces algo que podríamos hacer para evitar los problemas sería modificar estos nombres para que coincida en todos ellos la posición donde va a estar el número del estilo. Aquí debemos tener en cuenta que, por ejemplo, cuando sea la propiedad color letra, a continuación tendremos el número del estilo, un 1, un 2 o un 10. Entonces en este caso estaría en la posición 11. Pero en cambio, si nos encontramos con una propiedad, que es la size, aquí el numerito no estará en la posición 11. En este caso estará en la posición 5, ya que size tiene 4 letras. Entonces si es size 3, pues ese 3 va a estar en la quinta letra. Entonces para evitar tener que hacer muchas comprobaciones, podríamos ponerle aquí en vez de size, vamos a poner size fuente. De este modo tienen todas las propiedades 10 letras. Entonces siempre que quiera leer el numerito, pues sé que va a estar a partir de la letra 11. Entonces vamos a cambiar size fuente aquí y a partir de ahí en cada una de las propiedades donde aparezca. Entonces size lo cambiaremos por size fuente y aquí bajo lo mismo, size fuente. Entonces ahora ya podemos volver aquí y a partir de la función slice, yo ya me quedaré con los números que haya a partir del carácter 11. En este caso pondremos un 10. Os recuerdo que el índice en las cadenas de texto siempre comenzaba por el 0. En este caso lo que estoy haciendo es quedarme con los números que hayan a partir de la posición 11 dentro de esa cadena de texto. Por lo tanto, si por ejemplo me encontrara con color letra 15, pues lo que haría sería descartar esas 10 primeras letras y quedarme con el 15 que hay después. Si por ejemplo me encontraba con el size fuente, lo mismo. Descartaría esas 10 primeras letras y me quedaría con el resto. Lo que vamos a hacer es modificar la función agregar estilo, que es la que estuvimos desarrollando en el último vídeo, para que me permita pasarle el número del estilo. Entonces para reutilizarlo lo que haremos será utilizar realmente numactual. De modo que a partir de aquí todo va a funcionar realmente igual. De lo único que me debo preocupar es ahora de utilizar el agregar estilo dentro del botón de agregar estilo, que es este de aquí. Entonces si recordáis aquí no recibíamos ningún parámetro y ya el número del estilo se calculaba de forma automática a partir de la variable estilo actual. Entonces ahora lo que haré será cambiar esto y vamos a hacer una comprobación previa. Si no hay numactual, es decir, si no hay parámetro, esto lo podemos comprobar fácilmente, if numactual es igual a null, es decir, aquí entrará cuando lo llamemos desde la función que tenemos en el botón de añadir estilo, ya que al no recibir ningún parámetro esto será null. Entonces si es nulo, pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer un estilo actual más más y lo vamos a inicializar todo a cero y modificaremos numactual poniéndolo como estilo actual. Entonces ahora realmente este const numactual ya no me hace falta porque ya se lo paso como parámetro. Entonces esto lo voy a quitar y aquí al crear el div ya no utilizaremos estilo actual. Lo que vamos a poner es numactual. Entonces ahora simplemente faltaría programar esta parte de aquí para que una vez analice cada una de esas propiedades, que realmente van a ser los estilos que ya estarán creados previamente. Entonces una vez tenga el numerito, pues lo que debería hacer es agregar estilo y como ya es el número, pues se lo paso como parámetro num. Entonces yo realmente aquí me guardaré ese número 1 y luego utilizaré la función agregar estilo pasándole un 1. Entonces subiremos aquí arriba y como sí que tengo un numerito, pues lo que haré será crear el div que se llamará estilo 1 y a partir de ahí por los botones asociados a ese div. El problema es que luego encontrará otra propiedad que también tendrá el número 1, ya que color de fondo tendrá el 1, color letra también tendrá el 1 y el size fuente también tendrá ese 1. Por lo tanto, para no agregar otro elemento con el mismo nombre, previamente vamos a comprobar si ya existe. Esto lo podemos hacer con un if document getElementById y en este caso, entre paréntesis, el nombre del estilo que crearemos, que realmente sería estilo concatenándole el número, que lo tenemos guardado en la variable num. Esto me va a devolver un through si ese elemento ya existe dentro del documento html. Entonces yo no quiero agregarlo cuando ya exista, yo quiero agregarlo únicamente cuando no exista. Entonces esto debo igualarlo a false. Debería hacer igual igual a false. Entonces esta condición lo que comprobaría es, si en num hay un 3, pues si no existe estilo 3, entonces lo agregas. Si ya existe, esto será false y aquí no entrará. Entonces esto lo podemos hacer de esta forma o más rápido, quitándole igual igual a false y negando el resultado de esta función. Si lo pongo así, poniendo la admiración, exactamente lo mismo. Entonces, si esto devuelve un false, si no existe ese estilo, lo agrego. Eso por una parte, pero ahora además deberíamos actualizar el estilo actual, ya que en principio lo hemos puesto a cero. Entonces, como realmente no sabemos el número que va a haber guardado aquí, lo que vamos a hacer es quedarnos siempre con el máximo. Vamos a poner aquí un comentario y pondremos, actualizamos el número del estilo actual para quedarnos siempre con el máximo. Y esto lo podemos hacer de la siguiente forma, pues por ejemplo, if num es mayor que estilo actual, que realmente es donde está guardado el cero, entonces estilo actual es igual a num. Debemos tener en cuenta que estilo actual únicamente se utilizará realmente cuando insertemos desde la propia barra lateral. En este caso, cuando no se le pasa parámetro, es cuando realmente actualizamos estilo actual. Por lo tanto, al hacer esto, me voy a quedar siempre con el máximo. Si, por ejemplo, tuviera un único estilo, pero se llamara estilo 5, pues realmente, como 5 es mayor que 0, pues el estilo actual sería el 5. Al intentar insertar uno nuevo, siempre se va a incrementar en uno ese valor, ya que lo que hará este botón es, como no recibe parámetro, entrar aquí, y si es un 5, pues primero lo incrementará, pondrá un 6, y ya luego se quedará con ese 6 para el div que inserte en ese momento. Bien, vamos a guardar y vamos a comprobar que realmente todo esto funciona. Y ahora, por ejemplo, vamos a añadir tres estilos. El lunes lo vamos a guardar en el estilo 1, el martes en el estilo 2, y el jueves en el estilo 3. Los tres estilos funcionan perfectamente. Si ahora selecciono estas celdas y voy cambiando el estilo, puedo comprobar que funciona. Y ahora sí, cierro la barra lateral y la vuelvo a cargar. Aquí ahora lo que pasa es que los estilos salen al revés. Esto es por el orden en el que se han insertado y se han leído. Si quisiera que estuvieran en el mismo orden, lo que podría hacer es volver aquí a la barra lateral, y aquí cuando me lee las case, yo puedo indicarle que me lo ordene. Escribiendo aquí un punto short, esto lo que hará será ordenar realmente de forma alfabética las case y me irán apareciendo en ese orden. Entonces, como realmente todas tienen el mismo nombre y se diferencian en el número, pues ordenar primero las del 1, el 2, el 3, etc. Si por ejemplo guardo y vuelvo y la vuelvo a cargar, ahora sí que estarían ordenadas. Y algo también importante que no he comentado es que si yo, por ejemplo, ahora elimino el estilo 2 y ahora recargo la barra lateral, una vez añado un nuevo estilo, fijaros que me pone a aplicar estilo 4. Esto es porque realmente, como el máximo es 3, siempre me va a añadir 1. Si ahora, por ejemplo, este lo guardará como 4, ahora borro el 3 y ahora recargo la barra lateral, una vez añada el nuevo estilo, será el 5 y ahora podría guardar ahí. Como el estilo que tengo en color rojo y los estilos van a funcionar siempre bien. Fijaros, pero realmente ese nuevo estilo siempre se va a calcular en base al máximo anterior. Por ejemplo, ahora creará uno nuevo, sería el 6. Eliminarlo. Y si ahora, por ejemplo, eliminará el 4 y el 5 y ahora lo recargará, como ahora el máximo es 1, si hago clic en el más, ya me va a poner estilo 2. Y ahora, por ejemplo, voy a guardar aquí el estilo 2. Y si añado otro, por ejemplo, aquí el 3. Ahora voy a poner, por ejemplo, este como el 4. Y si ahora recargo la página, tendría esos 4 estilos. Del mismo modo, si ahora borrara estos 3, únicamente tendría estilo 4. Ahora, cuando recargue la barra y creo uno nuevo, será el 5, ya que siempre lo hago en base a ese máximo. Esto realmente se podría cambiar y que realmente me encuentre cuál es el siguiente número disponible. Si, por ejemplo, he borrado el 2, pues que busque a partir del 1 y cuando encuentre un hueco, que lo guarde. Pero bueno, eso ya os lo dejo si queréis hacerlo para practicar. Y yo lo que voy a hacer en este caso va a ser realmente eliminar el numerito, ya que realmente me da igual el número del estilo. Entonces, para hacer esto, volveremos al script y aquí en el botón de aplicar estilo, si recordáis, el text container aplicar estilo más el número actual. Pues aquí vamos a quitar el número actual, de modo que yo no voy a saber cuál es ese número. Entonces, si ahora guardamos y recargáramos la página, ya no me aparecería ningún número al lado de cada estilo. Simplemente tendría un botón aplicar estilo. Y algo importante que no he comentado es que si os habéis fijado, antes tenía dos estilos y ahora no me aparece. Eso es porque hasta que yo no guarde un estilo dentro, ese estilo no se va a almacenar internamente. Yo puedo aquí, por ejemplo, crear tres estilos, pero si yo no guardo nada dentro, al recargar la página, esos estilos no van a aparecer. En cambio, si ahora añado estos tres y pongo los tres que son de este tipo, por ejemplo, este de aquí y luego el rojo con este estilo, ahora sí, si lo cierro y lo recargo, los estilos van a estar almacenados. Pero hasta que no se guarde nada dentro, esos estilos no me aparecerán cuando recargue la página. Ahora, por ejemplo, a este último estilo voy a ponerle el fondo blanco y si ahora recargara, esta línea me va a desaparecer, ya que en ese estilo todavía no había guardado nada. Bien, y para terminar, este botón lo voy a juntar también un poco, que está así separado. Entonces, aquí en los botones de borrar, pues lo que haré será quitar los márgenes. El margin 2, se lo quitaré a estos dos para que estén más juntos. Actualizamos y ahora si recargamos la página, ya me aparecen más juntos. Ahora podría borrarlos todos y al recargar la página no habría ninguno. Por ejemplo, ahora añado, tengo tres estilos, los voy aplicando y los voy guardando. Y esto a partir de ahora funcionará siempre. Incluso si yo salgo de la hoja de cálculo y vuelvo, una vez habrá la barra lateral, esos estilos van a permanecer guardados. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí. Ya en el siguiente vídeo haremos alguna modificación más.